Mi mente dice que fue el ultimo Después de todo yo aquí estaré Mientras que a él no tienes a tus pies Desde el momento en el que yo te vi Supe que tú serías para mí Y solo me he dedicado a escribir Mi cora quedó destrozada y lo siento Tal vez este no ha sido el momento Y no puedo ocultar estos sentimientos Por el que yo por ti me encuentro sufriendo Pudimos continuar y eso lo entiendo Te juro que ya le faltas a mi vida Pero eso no puedo cambiarlo Porque eres lo que más he amado Este no era nuestro momento Pero quiero que sepas Que te quiero Johnny Zalax Ahora me toca pensarlo otra vez Tenemos que tener en la mente Que reintentarlo nos haría da bien Te extraño y quisiera que esto fuera un cuento Mi amor sabes que lo lamento Me toca sanar una herida Porque no sabía que de mis partirías Amor El destino ya no lo estoy indicando Que intentarlo sería lo mejor para ambos Te quiero y yo ya no sé cómo ocultarlo Y espero tener de algún día a mi lado Espero podamos reencontrarnos Porque yo ya no puedo superarlo Te quiero y yo ya no sé qué Gracias por ver el video.